un saludo mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo de pesca con mister señuelo en la ocasión del día de hoy los invito a que me acompañen en esta aventura que va a estar súper súper divertida aquí vamos para el pesquero uno de mis mejores pesqueros esto es una locura de pesquero aquí señores súper súper bueno nos falta un poco para llegar todavía pero vale la pena señores que caminar bastante pero vale la pena así que no te pierdas el vídeo ponte cómodo para que disfrutes de una buena acción de pesca y las condiciones son óptimas todo es cuestión de suerte sin mucho más que decir qué les parece si ponemos manos a la obra sígueme muy bien gente pues vamos a tirar un camaroncito y vamos a hacer una pesca con camarón muerto de la forma en que vamos a tirar vamos a hacer un tirito para el agua como señores ahí están señores ya tiramos la caña al agua así que esperemos que tengamos buenos resultados seguimos a ver si no me pesca señores ahí está señores a mí también que me zafo brother ah no, ahi lo tengo eeeh pesca señores esta bien bueno lo llevo verdad lo llevo que es algo duro ven 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 paca venga pesca señores ahi esta mi gente ahi viene esta bien bueno que color mas lindo tiene este brother esta super bueno señores miralo ahi mi gente pesca señores miren que belleza de black drum este señores oiga seguimos en pesca mi gente que estamos utilizando camarón el camaroncito es muy bueno tenemos un arreglito ahora se lo voy a estar enseñando señores seguimos en pesca mi gente mi gente ahi esta picando ahi esta mi gente oye en el mismo momento que iba a poner la caña oye que buena esta señores pesca mi gente otro mas otro mas mi gente otro mas mi gente otro mas mi gente esto esta encendido hoy aqui el pesquero este brother Antonio tira para ahi miren que bueno señores miren que buena esta mi gente pesca señores este es el tercero ya señores vamos a aprovechar la mañana mi gente el tercero un camaroncito miren el arreglo aqui un quita vueltas nylon de 25 libras plomito allí un carretico seis mil un pen una caña de siete pies medio heavy y miren los resultados vamos a desanzuelarlo vamos a desanzuelarlo en el mismo momento miren mi gente jeje pesca señores en el mismo momento que iba a soltar la caña viste eso no ahi esta mi gente super bueno bueno para comer este es el tamaño excelente asi que seguimos en pesca mi gente muy bien señores pues miren el arreglo que tengo es muy simple ya se los habia mostrado pero miren como estoy poniendo el camarón de esta manera es mucho mas atractiva asi que vamos a hacer otro tipito mas pero no pesca señores usted esta foto jeje que? es ya enrede? no pesca mi gente este qué cosas es? este es un ladrón pero esta chiquito si eee no se si lo quieren llevar qué bella una detrás de la otra mi gente mire bueno mire ahí está Antonio también ya saló la otra también a ver que la otra está jalando también mira que bueno Antonio este está excelente y eso le gusta tíralo para acá no pesca señores mira que bueno está ahí estoy yo también señores déjame ver qué verde qué lindo pesca mi gente oh my god qué bueno está pesca señores oiga está descomunal mi gente miren esto oiga si seguimos así te vamos a tener el límite en media hora miren mi gente oiga seguimos en pesca señores oigan una detrás de la otra Antonio cuánto tenemos ya ya llevamos seis seis como en veinte minutos veinticinco minutos miren mi gente oiga pesca mi gente tiene que venir a estos lugares señores ok mi gente pues vamos a seguir tirando a ver a ver qué qué podemos hacer un poquito más profundo para allá ahí está ahí está ahí se va la cruda ahí se va la cruda a ver si lo podemos lograr ahí está ahí está señores ahí está doblete mi gente oye este está súper bueno este está doblete mi gente que buena pesca señores doblete mi gente doblete buena pesca señores qué te parece este lugar aquí mi hermano ahí viene Antonio también triplete señores triplete ahí viene Antonio también mi gente qué clase de pesca mi gente ahora les voy a enseñar para que vean cómo va la ensarta no no si se diga así en veinte minutos más ya tenemos todo el límite de pescado así que a mí también me está picando en la otra caña también ay mi madre oye Antonio ese está súper bueno mira enséñaselo bien aquí a la cámara aquí que la gente lo vea pesca mi gente seguimos señores seguimos oiga ya pueden observar que esto aquí es un paraíso para la pesca bueno ahora fue tripleta me pico a mí primero después al don y después a Antonio así que seguimos oye si te gusta este video solo te pido que nos apoyes con tu like con tu me gusta y si puedes comparte lo que no te cuesta nada pero nosotros como creadores de contenido nos ayuda un montón así que seguimos mi gente bueno pues ahí lo tiene señores pesca mi gente hombre te digo que las tres cuatro cañas tiran de solo y yo le pongo a los pescados pero vamos a hacer un tirito para aquí mi gente si pues ahorita te voy a mandar un video vale si tu me muero señores pesca mi gente está bueno bueno oiga super bueno mi gente pero miren como van buscando los palos hay que sacarlos rápido hay que sacarlos gente porque miren como este que este sabe hay que sacarlos rápido ahí ve está super bueno pesca mi gente pesca mira esto que clase animalito mi gente oiga super super bueno miren eso me corta la mano todavía el nylon déjame enseñárselo bien señores miren eso miren mi mano miren mi mano miren el tamaño de la bestia seguimos en pesca mi gente miren señores una hora de pesca hora y algo quizás ya tenemos el límite no podemos seguir cogiendo así vamos a terminar el video del día de hoy espero que les haya gustado así que nos vemos en un siguiente video señores hasta entonces recuerde ser una mejor persona chao